Con el cariño de siempre, Quiero Jesús, Los Ángeles del Amor y Moche, Luis, Yaracha, el TJ Recuerdo el momento cuando te conocí, la historia más linda de nuestro amor Ahora me dices que ya no me quieres, ahora me dices que ya no me amas Fingiste es quererme, fingiste es amar, más todo era mentira, más todo era mentira Recuerdo el momento cuando te conocí, la historia más linda de nuestro amor Ahora me dices que ya no me quieres, ahora me dices que ya no me amas Fingiste es quererme, fingiste es amar, más todo era mentira, más todo era mentira Fingiste es quererme, fingiste es amar, más todo era mentira, más todo era mentira, más todo era mentira Fingiste quererme, fingiste amar Más otra bendita, más otra maldad Fingiste quererme, fingiste amar Más otra bendita, más otra maldad Más otra maldad Yaracha El DJ